Para estos habitantes de Alepo, cruzar la ciudad es una odisea cotidiana. Con sus pertenencias a cuestas, se trasladan desde las áreas controladas por el régimen del presidente Bashar al-Assad, hasta las zonas donde los rebeldes tienen el control. Antes de la guerra, este era un trayecto de 10 minutos, pero ahora toma cerca de 10 horas. Tengo una farmacia en el campo. Tenemos que ir al otro lado de Alepo, por Hama, para llegar a mi farmacia, que está ubicada en la zona controlada por el Ejército Libre Sirio. Es muy largo, hay puestos de control. Es muy difícil. Alepo fue la capital económica de Siria y está ahora dividida en dos. Para ir de un lado a otro, los viajeros tendrán que recorrer más de 400 kilómetros por zonas peligrosas. El autobús tiene que pasar por diferentes áreas controladas, algunas por el régimen sirio, otras por el Ejército Sirio Libre, y finalmente otras por la organización del Estado Islámico. Es un viaje terrible y extremadamente peligroso. El problema comienza realmente cuando entras a las áreas controladas por terroristas vinculadas con el Estado Islámico para volver a Alepo. Son alrededor de 400 o 500 kilómetros. A menudo, yihadistas armados abordan el autobús. Revisan que nadie esté oyendo música y que las mujeres lleven el velo y estén acompañadas por un hombre. Hay puestos de control, muchos peligros, pero debo hacer este viaje porque soy un funcionario público y esta es mi única fuente de ingreso. A veces viajo dos o tres veces por semana. Tienes que pagar 25 dólares y a veces sobornar a los puestos de control. Aquí, en el otro lado de Alepo, en el barrio de Al-Shaar, la historia es igual para los que quieren ir al lado opuesto. Aproximadamente 1.500 personas hacen este temible viaje todos los días. Para ellos, cada viaje es un trayecto a lo desconocido.